poder participar de este evento y conocer estos lugares que nos permiten en este caso al acceder a un evento conocer este espacio la verdad que es súper lindo es hermoso tiene unos balcones increíbles se pueden ver desde el primer piso todas las actividades que van a hacer en planta baja así que los invitamos a que sean parte y bueno si tienen un tiempito este 16 y 17 estaremos de 13 horas a 20 horas aproximadamente los días sábados y domingos sábado y domingo